Te voy a esperar Los recuerdos se van a perder Y ahora estoy perdido en dolor El llanto brota del fondo de mi corazón No te quiero dejar, mirarte más Junto a mí ya no estarás ¿Y por qué debo sufrir? Ya no podré estar más junto a ti Te voy a esperar, voy a esperar Me estoy aferrando al recuerdo de ayer Otro día más, que vuelvo a llorar Estas heridas no sé si podré olvidar Te quiero solo a ti Tu mano tomaré Los chicos siempre Están buscando de forma impaciente El cambio de estación Intensamente Luego quieren poder